Pasado, pasado, no me interesa Ya lo sufrí y lloré cuando quedó en el ayer Ya lo sufrí, ya lo sufrí, ya lo sufrí, ya lo sufrí Tengo en la vida por quien vivir Hoy me amas, ya nunca más estaré Solo intenté otra vez El ayer, ya olvidé, ya olvidé Junta sus manitas Quiero un aplauso para el amor Que hoy me ha llegado Mi gracia Mi gracia Mi gracia Mi gracia No me he enamorado Si te he enamorado Que feliz estoy Si te he enamorado Si te he enamorado Si te he enamorado Que si te he enamorado Que hoy me ha llegado Si te he enamorado Que hoy me ha llegado Mi gracia No voy a llamar, pero no hay gente casada. Y gracias por el tanto mirar. Mi amor, yo me he enamorado y me he enamorado de feliz de todo. Soy feliz, ya no lo he olvidado, ya no lo he pasado. Ya le dije adiós. Ya le dije adiós.